Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca, desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource, y Drymeca.com, trayéndote un nuevo video de código abierto. En uno de mis últimos directos, me sugirieron una personalización para el navegador Mozilla Firefox, y es el tema del video de hoy. Este video te lo traigo desde este equipo, que es Ubuntu BootGip 20.10. ¿De qué personalización hablamos? Bueno, normalmente, Firefox, el navegador Firefox, esta es la forma, o la visualización común que vamos a encontrar en la última versión en este momento. ¿Qué versión es la que tengo? Bueno, en este momento tengo la 86.0 de 64 bit. Bien, y es donde vamos a personalizar. ¿Ok? La personalización como tal que vamos a aplicar, la encontramos en un repositorio, en GitHub. Esta personalización se llama BlueRedFox. Bien, y tiene un color o un gusto, yo diría que muy Mac. ¿Ok? Y vamos a ver qué tal. Bien, entonces, aquí debajo del video, te dejo el enlace de este repositorio. ¿Ok? Y vamos a comenzar. Hay dos formas de personalizar o de colocar esta personalización. Una bastante automatizada y otra haciendo los cambios de forma manual. Vamos a mirar la parte automática. Bien, ahora, los requerimientos, según la página en GitHub, nos dice que debemos tener una versión actual, la última, de Firefox. Y opcional, un manejador, un compositor de nuestro, de nuestra parte gráfica con soporte para Blur. Bien, entonces, notas, 100% trabaja en Linux. No está aprobado del todo en Mac OS. La transparencia está rota para Windows 10. Bien, otro tema es que la barra vertical no está incluida, que hay que colocarlo, personalizarlo, por ejemplo, con AWS on Windows Manager para esa parte. Bien, otra, otra nota a tener en cuenta es que esto, para que funcione, necesitamos tener Bash. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a ver la parte automática. la parte automática es básicamente ejecutar, ¿Ok? Desde internet, o vía internet, el script, directamente desde el repositorio, y con eso, pues, se va a instalar. ¿Ok? Entonces, hay que tener también en cuenta que, dependiendo si la instalación que tenemos de Firefox es la estable, o es la, la Nigel, es decir, la que se actualiza todas las noches. Bien, lo normal es que tengamos la de Foul, ¿Ok? La que se instala de los repos de nuestra distro, y es la que tengo yo en este equipo, y es la que vamos a utilizar para esta prueba. Bien, entonces, básicamente, copiamos esta línea, bien, hasta aquí debajo. Hay que tener en cuenta que son dos líneas, lo que pasa es que no se alcanza a ver en pantalla, bien, a partir de aquí del dólar. Lo pegamos en consola, vamos a ponerla por acá, ok, vamos a cerrar aquí, voy a aumentar el tipo de letra para que lo veas mejor, pegamos, y ejecutamos, ok, se descarga el script, y muy bien, ya está instalado, Blue Red Fox, ya está instalado para activar el cambio de transparencia, para activar la transparencia, cambia el tema a Dark, en Preference, disfrútelo, ok, entonces, ya, en teoría, lo tenemos instalado, vamos a verificar, para eso, nos abrimos, nos iría Firefox, ok, aquí vemos ya de entrada que la barra cambió, se ve diferente, muy diferente, ok, y aquí nos dice, después del mensaje de confirmación, de que el tema está instalado, ahora Firefox, cambie el esquema de color, yéndose a menú, Customize, cambiar esquema de color, entonces, venimos aquí al menú, Customize, o personalización, aquí, personalizar, bien, y en personalizar, nos vamos a cambiar, el esquema de colores, vamos a ver dónde está el esquema de colores, muy buena pregunta, vamos a ver, esquema de colores, esquema de colores, aunque, ya yo lo veo transparente, imagino que es aquí, ok, oscuro, perfecto, creo que es así, aunque, no se alcanzan a ver los caracteres, bien, vamos a mirar, no, no se alcanza a ver los caracteres, así que, de oscuro, vamos a colocar el predeterminado, en el predeterminado, sigue estando en transparente, pero ahí sí se alcanza a leer lo que dicen los botones, bien, entonces, ¿cómo funciona este tema? bien, la caja de búsqueda o para escribir, la tenemos aquí, ok, las pestañas, básicamente, están acá arriba, ok, así se ven las pestañas, bien, entonces, ya podemos decir de que tenemos instalado este tema en Mozilla Firefox, el tema Blue Red Fox, con eso vamos llegando al final de este video, si te gustó, si te aportó, por favor, apóyame con un me gusta, también te invito a que te suscribas, aquí debajo verás el botón, actives las notificaciones, le des un vistazo a mi membresía, que es ese botón que ves ahí al lado, y escríbeme aquí debajo qué tal te pareció, lo vas a aplicar, no te gustó, por qué, etcétera, etcétera, bien, chao, chao, y nos vemos en internet.